¿Qué tal el embrujo? El embrujado Hombre padre, me da miedo venirme contigo No te va a caer un rayo padre No, no, no Hombre padre, no se va a caer el puente padre No tengo bachis miedo padre Aguante, aguante, aguante El embrujado padre Te voy a dar una tole padre Para que vomites un monito Ahí tengo un remedio casero Tú me limpias padre Te voy a hacer una limpia con un huevo padre Va a salir negro el pinche huevo padre Quítate, quítate el suete Quítate el suete Quítate el suete Tienes que orar Por favor Dios, llévate todo Padre nuestro que estás orando Así, así como ahora las mamás cuando Si, si, si Empezale, empezale Pero eso va a ser de verdad, o sea, de verdad nosotros es un huevo Ok, ok No, pues no A ver, aguantale Tengo miedo pa Tengo miedo Que salga podrido el huevo Dejale Así va a ser poderido así Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo A ver, vamos a ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí, ya Ok Ahí está Ay, Dios mío Iiiiish Trucha, güey Eso significa que se va a poner negro ahorita No No manches Amigos Amigos, vean cómo se puso el huevo ¿Es en serio? ¿Sí? Nada ¿Aquí están todos? Es en serio ¿Lo acabó de sacar? No manches Amar Ok, como pudiste ver, Juan de Dios Pantoja le quitó su brujería al Supertrucha realizándole una limpia con un huevo Como pudiste ver, el agua se puso bastante, bastante oscura Lo cual nos indica que esta brujería bastante oscura hacia el Supertrucha fue bastante mala Pero lo bueno que J.D. ya le retiró esa brujería al Supertrucha Esperemos que todo mejor, que todo esté bastante bien Y que no le hagan brujería a J.D. Pantoja, Kimazofía, Kimberly Loaiza Esperemos que ellos no sean víctimas de todo esto Así que sin duda, J.D. Pantoja y el Supertrucha con una amistad bastante, bastante grande como siempre En fin, yo te dejo aquí en la pantalla estos otros videos bastante divertidos Para que vayas y los veas y te diviertas este día Yo te veo en el siguiente video y recuerda que yo soy Diotter Pero eso va a ser de verdad, o sea, de verdad nuestro es un huevo Ok, ok No, no, no No, 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 no